Sin ninguna notificación que muestre el interés del alcalde por atender el clamor de las personas de la tercera edad, por segundo día consecutivo, integrantes del Frente Independiente Campesino Emiliano Zapata se postraron por una hora con pancartas en mano a las puertas del Palacio Municipal en exigencia de su derecho a audiencia. Por segundo día consecutivo, los integrantes del Fresíes no obtuvieron ninguna respuesta. No hemos visto respuesta del presidente municipal. Estamos aquí exigiéndole el derecho de petición. Este presidente honestamente es soberbio, es una persona que le rinde culto a la personalidad, tráfico de influencias. Es una persona que honestamente yo no sé, le ha quedado bastante grande ser presidente municipal. A decir del dirigente del Fresíes en Carmen, Gutiérrez Lazarus, se ha encerrado en un círculo vicioso junto con sus más cercanos colaboradores. No es tan educado de darnos el derecho de petición y el derecho de audiencia. Se ha cerrado en un círculo vicioso él y Diana Méndez. Al reiterar que realizarán manifestaciones diarias de una hora a las puertas del Palacio hasta que los atiende el alcalde, los integrantes del Fresíes denunciaron que tanto Pablo Gutiérrez como el DIF Carmen han abandonado a las personas de la tercera edad. Una mejor atención en medicamentos, una mejor atención en lentes, en sillas de ruedas, en bastones, pues tampoco se les da ese apoyo en despensas. Él es el presidente de las lamentaciones y ya basta que se lamente, porque honestamente pues nosotros sabemos bien que ha recibido miles y miles de millones de pesos. El DIF tampoco ha atendido el DIF municipal y me dicen que no hay medicamentos, que no hay apoyo para las personas de la tercera edad. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.